La gasolina, la cual se obtiene mediante la destilación fraccionada del petróleo, fue descubierta en 1857. Más adelante, en 1860, Jean-Joseph Etienne Lenoir creó el primer motor de combustión interna quemando gas dentro de un cilindro. Pero habría que esperar hasta 1876 para que Niklaus August Otto construyera el primer motor de gasolina de la historia, en cuatro tiempos, que fue la fase para todos los motores posteriores de combustión interna. En 1886, Karts-Benz comienza a utilizar motores de gasolina en sus primeros prototipos de automóviles. Actualmente, algunos motores de explosión pueden funcionar también con etanol, gas natural comprimido, gas licuado de petróleo, hidrógeno, electricidad, además de gasolina.